¡Gracias! 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 ...se frena mucho. La verdad. Ah, porque yo tampoco iba a ser de molestar ni de negocio. Creo, creo, creo. A menos que mejore mucho que un mes para otro. No lo sé. Me da la rabia. Estaba haciéndolo muy bien yo en esa fase final y... En esa fase sí. Vamos, estaba haciendo el partido de mi vida ese día. La verdad es que sí. ¿Dónde estaba saliendo todo? ¡No! Está fantástico. La verdad es que... Está ahí. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡No! 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 ¡Vamos! Y ahora está bien. Está volviendo, está volviendo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Y cómo está? ¿Está bien? Estaba con un chiquillo ahí, dándole que saliera. Eso si te recupera bien, si no tiene lo mismo que ya, no tiene por qué salirse otra vez. Al menos que te peguen más por más, por favor. Yo me da rabia también, está en arriba de la rama. Está viendo, estando aquí los aplausos de uno. O dice, yo no iré a este, tengo que ir a la valla. ¿Pero por qué? ¿Por qué quieres estar sentado? Porque dice, no, pues ahora te quiero estar sentado con ella. Ya me ha quedado. No, no. Ya me han dicho que me ha quedado la madre. Es que me da rabia el hecho de que hay gente, hay otra gente. Hostia. Es que tú no puedes estar... Tú no puedes estar... ¿Quién está abajo? Está el Carlos León, o sea, tu hijo creo que... Y mi hijo ha venido ahora conmigo. Y me voy a quitarme un poco. Un accidente de la policía. No te digas. No te digas. ¡Papá bueno! ¡Ajá! ¡Papá bueno! ¡Papá bueno! ¡Papá bueno! ¡Papá bueno! ¡Papá bueno! ¡Papá bueno! ¡Jáguno! ¡Ajá! Hombre, vi no se can Antom ese. Está bien. Hombre, que está durando. Arriba, arriba. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.